La crónica negra Expediente 55891 John Jubert Como tantos otros días, en la mañana del 18 de septiembre de 1983, Danny Joey, de 13 años, recorría las calles de la pequeña ciudad de Bellevue, en el estado norteamericano de Nebraska. A bordo de su bicicleta, fue a recoger los periódicos que más tarde repartiría para ganarse algunos dólares. No se dio cuenta de que un vehículo lo seguía. El joven que iba al volante, aprovechó un descuido para cortar el camino del pequeño Danny. Le puso un cuchillo en el cuello. Y lo obligó a subir al coche. Cuando llegaron a un lugar apartado, el desconocido pidió al chico que se desnudara. Luego le golpeó varias veces hasta dejarlo sin fuerzas. Después, con sus propios dientes, le arrancó trozos de carne de un hombro y de un muslo. El sufrimiento de la víctima no acabó hasta que el agresor lo mató de varias cuchilladas en el pecho, en la espalda y en el cuello. El asesino John Juver, como si nada hubiera ocurrido, fue a un McDonald's y saboreó tranquilamente una hamburguesa. Este asesino quitó la vida, al menos, a tres niños. Las tres veces se esforzó en causar el mayor dolor posible y en poner en práctica una vieja fantasía infantil. Comerse pedazos de sus víctimas. John Juver fue detenido el 11 de enero de 1985. Condenado a muerte por sus crímenes, aunque pasó una buena temporada en el corredor de la muerte, en el que pintaba sobre papel higiénico. A niños atados, a niños apuñalados. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 17 de julio de 1996. Esta noche abrimos el expediente de John Juver. De niño fue testigo de la tormentosa separación de sus padres y víctima del maltrato de su madre. Fue por aquel entonces, siendo solo un niño, cuando se despertó en él un desenfrenado deseo sádico. Fantaseaba con matar y devorar a otras personas. Aquellos sueños los acabaría convirtiendo en realidad antes de cumplir los 20 años. Necesito hablar con una experta. Encuentro a una psicóloga criminóloga. Ella es especialista en psicopatología y salud. Vanessa Viqueira, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Pero hemos comentado el caso de uno de los niños... En fin, asesinado a las manos de este John Juver. ¿Quién fue su primera víctima? Bueno, su primera víctima reconocida, tal como acabas de narrar, sí fue Danny Joe Beverly. Pero si nos remontamos, esto fue en 1973, pero si nos remontamos, se descubrió mucho más tarde que su primera víctima, a la que asesinó, se llamaba Ricky Stetson. Y esto fue el 23 de agosto de 1982. Entiendo. ¿Cuál era su modus operandi? ¿Cómo seleccionaba a sus víctimas y cómo las mataba? Bueno, su modus operandi siempre requería que el perfil siempre fuera el mismo. Él lo que hacía era rondar, patrullar en su coche. Precisamente el tema del coche fue el que luego lo llevó a la captura. Entonces, bueno, se daba paseos y sus víctimas siempre eran chicos que fueran más o menos de la misma edad. Es más, la primera víctima de la que acabas de hablar tú, Danny, y la segunda, que será Christopher de Walden, son exactamente de la misma edad. Tienen los dos la misma edad. Son chicos rubios, no tienen más peso que él. Son víctimas que son accesibles para él. Y además, son niños que pueden ser, digamos, atractivos. Porque él tenía especial preferencia, digamos, por víctimas de una misma constitución. Y aspecto, vaya, lo mismo. Tres víctimas. Tres niños muertos a manos de un asesino que andaba suelto. El miedo comenzó a extenderse por todo el estado de Nebraska. La policía no podía permitir que hubiera más víctimas. Fue entonces cuando se activó el llamado Código 17. Vanessa, ¿este Código 17 en qué consistía el operativo? Bueno, mira, cuando ocurrió el asesinato de Danny Joe Everly en 1983 y a los tres meses después ocurrió también, a unos cuantos kilómetros, el de Christopher Walden, que sería el segundo reconocido de primeras a este asesino, a John Huber, se ha avecinado las vacaciones escolares. Entonces, lo que se hizo en la prensa, que es algo que en Estados Unidos lo hacen bastante común, es activar un Código 17. Esto es que, por ejemplo, los niños que salieran en un grupo, que los padres o los tutores estuvieran siempre en la alerta, que si veían alguien sospechoso, avisaran. Y bueno, pues debido a esto, al Código 17, durante un año no hubo más crímenes, precisamente por esto. La detención del asesino en serie se resistía a las autoridades. ¿Cuál fue el punto de inflexión en el caso de John Huber? ¿Cuál fue la clave para dar con él? Bueno, mira, la clave para dar con él, te voy a decir lo primero un poquito, una parte, y luego la segunda, que es cómo se dio con él. Ayudó muchísimo el perfil de Robert Ressler, que es un agente especial de DFI, ya está retirado, que fue durante 20 años, le pidieron consejo. Y él lo que hizo fue un perfil psicológico del asesino a partir del cadáver y de la escena del crimen, de la primera víctima, reconocida en esos momentos. Todavía no habíamos conocido la de Ricky Stenso un año antes. Entonces lo que hizo fue un perfil en el que se basó que sería un adulto, blanco, que no sería forastero porque es una localidad pequeña, entonces un forastero sería reconocido fácilmente. La mayoría de asesinos en serie, pues también, pues varones, blancos, también que sería joven, que sería principiante y que tendría más o menos sobre 20 años. Le hizo pensar también, en base a la escena del crimen y a las víctimas, a como ya se acuchilladas y demás, pues que sería una persona desempleada, soltera, que tendría cierto nivel de inteligencia, porque ya sabes que estaban asesinos organizados y desorganizados. Entonces, él, pues muy organizado no era, pero desorganizado desde luego que tampoco. Entonces, también en base a las mutilaciones que nos contabas al principio, poco a poco lo fueron mejorando, entonces a partir de ahí también lo que hizo este autor, esta gente especial que te digo, pues preveía que no había experiencia real sexual consentida, que no la había tenido tampoco. Entonces, tenía como una especie, pues digamos, de, ¿cómo decirte?, de enfado consigo mismo y que expresaba o proyectaba en los demás, porque si le das cuenta, las víctimas, pues son más o menos de su edad. Él tiene 21 años en el momento en el que lo cogen y los otros, pues tienen un poquito menos, salvo Ricky Stenson, que es un poquito más chiquitín. A partir de, supongo que, se hace un retrato robot, supongo, ¿no? Eso, se hace un retrato robot que sale en toda la prensa y se da entonces, tal como decías tú, el 11 de enero del 85, lo descubre principalmente por la parte del retrato robot, una profesora, una maestra de guardería parroquial, volvió a un chico que estaba rondando, haciendo ronda, pues en el coche. Entonces, a partir de este código 17 que hablábamos, fue perfecto porque si ves algo raro, pues dices, pues avisas. Entonces, ella avisó, localizaron el coche, él vio que la profesora anotaba la matrícula, se acercó, la amenazó y se escapó. Entonces, ella avisó a la policía, la policía localizó el coche y a partir de ahí, pues dieron con que el coche, pues estaba su nombre. El suyo estaba, pues arreglándose y tenían este que pertenecía a John Juber que estaba en las fuerzas aéreas. A partir de ahí, pues fueron a su dormitorio, encontraron cuerdas y de todo ya y pudieron inculparlo. Él empezó negándolo todo, pero al estar acorralado por las pruebas, acabó confesando. Vamos a escuchar lo que dijo el psiquiatra forense Herbert Modling sobre la falta de empatía de John Juber, oigamos. Este hombre parece ignorar lo que son el amor y el afecto, como si nunca hubiera experimentado estos sentimientos. Al describir la relación con su hermana, lo mejor que pudo decir fue, no nos odiábamos. Llama la atención que este hombre inteligente fuera incapaz de describir ni a su padre ni a su madre. Parece estar tan alejado de las experiencias emocionales que se podría pensar que padece algún proceso disociativo crónico. Sospecho que es remotamente consciente de este defecto o de esta carencia, y que los homicidios fueron, en parte, un intento de experimentar emociones fuertes. Vanessa, ¿cuál fue el final de John Juber? Bueno, al final, tal como nos hacías tú ahí al inicio, pues al final se declaró inocente, luego se declaró culpable. Las evaluaciones psiquiátricas, pues bueno, determinaron que claramente era consciente del bien y del mal, no hay ningún tipo de atenuante, que en Estados Unidos también es diferente. Se pasó varios años en el corredor de la muerte y finalmente, después de apelar varias veces, murió en la silla eléctrica el 17 de julio de 1996, con 33 años, en el estado de neveras que atañen. Señora Viqueira, gracias por atenderme, buenas noches. Un placer, buenas noches Adolfo. En la investigación de este caso fue clave la intervención de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, una unidad creada en 1972 para trazar perfiles de delincuentes no identificados, un área que hoy funciona con el nombre de Unidad de Análisis de Conducta. Vamos a buscar al inspector jefe de la sección de análisis de conducta de la Policía Nacional de Nuestra Policía, don Antonio Roldán, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, señor Adolfo, ¿qué tal? Encantado. Muchísimas gracias. Señor Roldán, ¿qué profesionales integran una unidad de este tipo? ¿Profesionales de qué perfiles? Pues lo primordial son policías nacionales, es el primer requisito, tienen que ser miembros de Policía Nacional y después, lógicamente, tienen que tener una formación superior, bien en psicología o bien en criminología. No, no, perdón, ¿y también? Y, por supuesto, luego se ven sometidos, si no vienen ya con ello, a una serie de formación de posgrado en cuanto a máster universitario de comunicación no verbal, de perfilación criminal, sobre personalidad. Es una exigencia académica muy alta la que se nos pide para estar aquí en esta unidad de análisis de conducta. Por tanto, profesionales de una alta formación. Inspector, ¿qué tipo de información sobre un caso concreto necesitan estos expertos para comenzar a trabajar? ¿Información sobre las víctimas, la forma en que han sido asesinadas, no sé, el lugar donde han aparecido? Pues nosotros la información que precisamos siempre al investigador se la resumimos en una palabra, toda. Necesitamos toda la información que haya sido posible averiguar, conocer durante todo el periplo de la investigación. Para nosotros, por supuesto, la victimología es muy importante. La víctima aporta mucha información sobre ella misma, sobre el entorno, sobre el victimario, el por qué se ha elegido a esa víctima y no a otra, pero sobre todo hacemos hincapié en que no dejamos desechar ningún dato. Toda la información luego es susceptible de ser tratada y de ser analizada de manera competente para poder darle una sugerencia a los compañeros que llevan la investigación. Y en estos análisis para establecer perfiles de delincuentes, ¿cuál es el margen de error? Pues el margen de error es el típico, el normal de toda ciencia social. La psicología, la criminología, una ciencia social, nosotros nos basamos en hipótesis, partimos de dos modelos, el modelo más americano es un modelo inductivo, que es verdad que trabaja mucho con la estadística y entonces sí se aplican más estos márgenes de error, como estamos acostumbrados a oír, de un 10%, un 90%. Nosotros, el método que utiliza la Policía Nacional aquí en España es el método deductivo, con lo cual cada caso lo abordamos como si fuera un caso único y a partir de toda la información que vamos analizando, pues somos capaces de elaborar una serie de hipótesis, que son las que le brindamos al investigador para que ellos puedan seguir avanzando en su línea de investigación o abordar nuevas líneas de investigación. Estoy hablando con Antonio Roldán, inspector jefe de la sección de análisis de conducta de la Policía Nacional. Una vez que se dispone de un perfil del delincuente, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se aplica esa información a la investigación? Pues nosotros, básicamente, hacemos un informe en el que se aplica tanto lo que es el perfil del criminal, con una serie de características que podemos revelar, podemos inferir, en función de lo que hemos ido analizando. Y ese informe, que nosotros, la Unidad de Análisis y Conducta, estamos integrados en la Unidad Central de Inteligencia Criminal, pues entonces elaboramos un informe de inteligencia, un informe con una serie de sugerencias operativas, que ya le digo, ayuda al investigador, pues para bien abordar a nuevas personas a ser investigadas, cotejar, si los que ellos ya están investigando, pues el contraperfil casa, hace un match con el perfil que nosotros elaboramos, o incluso, pues abrir nuevas vías de investigación, porque les aportamos nuevas informaciones que ellos antes no habían sido capaces o no se había permitido, el vislumbrarlas. Inspector, para terminar, actualmente este tipo de análisis para trazar el perfil de un delincuente, ¿es una herramienta recurrente en las investigaciones policiales o se recurre más a técnicas, no sé diría yo, más sofisticadas que un análisis psicológico de conducta? Pues el perfil criminal es una herramienta de apoyo y día a día lo estamos sofisticando también. Es decir, hoy en día, acorde a nuestro vigente plan de responsabilidad social corporativa de la Policía Nacional, uno de nuestros objetivos es innovar y llevar a cabo una transformación digital y en ello estamos. Estamos colaborando con empresas, desarrollando productos de inteligencia artificial, que nos va a permitir a facilitar el elaborar este tipo de perfilación criminal o un análisis de comunicación no verbal, siempre, por supuesto, con el factor humano que es indispensable para validar el resultado de esa operativa más informatizada. Pero ya le digo, por sofisticación, no nos quejamos y no hay nada ahora mismo que nos pueda hacer sombra en cuanto al nivel que tenemos de análisis. Me tranquiliza escuchar eso. Señor Roldán, inspector, gracias por atenderme y buenas noches. A usted, muy buenas noches, senador. El último capítulo de la historia de John Juber, el asesino caníbal de niños, se escribió el 17 de julio de 1996, el día que fue ejecutado en la silla eléctrica en el estado de Nebraska. El 17 de julio de��ada. La soja del 17 de julio.